Plegaria al Señor de Luren Señor, postrado ante tu divina imagen, te presento mi alma desconsolada y abatida. A ti acudo, Señor, lleno de emoción y de ternura, para pedirte perdón de mis pecados y santa protección. Señor mío de Luren, abre tus ojos y mírame por piedad. Abre tu sacratísimo corazón y derrama consuelo sobre mis angustias. Ante la indiferencia humana que no mira mi dolor, mis necesidades y mis luchas. Ante la vaciedad del mundo, egoísta y frío. Ante las pasiones que todo lo destruye, me acerco a ti, Señor. Dame resignación y fe. Ayúdame a seguirte en el Calvario. ¿Qué haré, Señor mío de Luren, si no acudo a ti? ¿Qué haré, Señor, si no iluminas mis pasos? ¿Qué haré si no reconfortas mi espíritu? ¿Qué haré, Señor, si no sanas mi cuerpo? ¿Qué haré, Señor, si no atiendes mis súplicas? ¿Qué haré, Dios mío, qué haré? Que el signo bendito de tu gracia, que encienda la virtud en mi alma, que encuentre un refugio en tu costado abierto, que lleno de piedad y amor pueda decirte, Dios mío, Señor mío. ¿Qué haré, Señor, si no sanas mi espíritu? ¿Qué haré, Señor, si no sanas mi espíritu? ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo.